Ruinan los baratos, fiesta, va a parar con grupo, va tocando con... Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me... Era mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucila la tem... 24 horas son las que paso solo, en mi quiero amanecerme contigo La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Quiereme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo... Y se me olvidó, estaba bien dolido porque me dejaste tú Y de nuevo tú, me hagas que naufrague justamente al fin Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi conija favorita A lo lejos se ven llegando caravanas, llegan trocas altas y también mi entumbada Es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Ella es reggaetonero hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita... Pero ella me se la aportó, me jode por tú, pelea por tú, por tú La curiosidad me mata y no aguanto Bésame, bebé, como la primera vez Bésame... Ya estaba alejando... Ya estaba... Con el alcohol no se borra todo rostro Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Tan valiente las mujeres y las cuero Cuando el aceto suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, pan Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Me siento encima de mí Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Siempre que te miro me dan ganas de besar Tus labios rojos son algo Sube al carro y vámonos un rato Quiero estar a solas y ves Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Y si vamos a tu mamá Yo la pregunto por ti Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Tal vez Volaremos hacia el espacio Yo pido por favor no te vayas Quédate conmigo Es que no sabes cuánto duele el amor Hoy se bebe, hoy se gata Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari una botella Tú Estás pa' comerte De que batallita Si estás tú Ni un amigo nuevo ni una arilla Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor La cara me lo pon Se hace a la difícil Pero se va Eres tú Toda mi luz Me ha estado dando vueltas En la dispuesta En la dispuesta Conmigo una rubia Ella perrea sola Ella perrea sola Esta es la misma Toda la noche lo quemo 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 Alright, ok Ima love you all kind of ways But you got me caliente ¡Gracias!